¿Qué es el sistema de pagos? Pero también estimular y promover los sistemas de pago electrónico con la finalidad de dar una mayor fluidez a las distintas relaciones comerciales que se dan a lo interno de nuestra economía. En esta área es importante indicar que en los próximos días entrará en funcionamiento el plan móvil interbancario, así como la cancelación a través del carnet en la patria de todo el esquema de los PLAC. ¡Gracias! ¡Gracias!